Quiero ponerles un pedacito de la historia bella, de la historia nuestra, caballero Luis. En los años 1600, cuando el día no manó, las calles tenían la pena, aquella historia vivió. Siempre allí, en el bar de sombrero, a mi canto se encargará, besaba mi guerra, la virtud perpetua. Camino perpetua. Camino perpetua. Camino perpetua. ¡Epa! ¡Que va, que va, que va, que va, que va, que va, que va Matimos a mi primero ¡Que claro de hombre pañuel! ¡Que le daba muy mal plato! ¡Y a su nero le peor! ¡Sin peguín, se río de duerme! ¡Como en que esa cosa! ¡Y a su nero le peor! ¡Es 186000L! ¡Es 186000L! ¡Oye amigo de Peña la Divina! ¡Corre! ¡Es Islanderín! no te pega la nega No le pegue a la vela. No le pegue a la vela. ¡Vale, Camila! ¡Vamos, Rafa! No le pegue a la vela. Enrique Cabrillo. ¡Vamos, Rafa! La rueda de la goberna La rueda de la goberna La rueda de la goberna